Yo solo quería saber si estás bien. Estoy bien. ¿Y sí? Hoy en... Tormenta de Pasiones. ¡Un hombre se cayó! ¡Un hombre se cayó! Oiga, señor, ¿qué le pasa? Así que ustedes... Hay un hombre en la recepción. Quiere hablar con usted. ¿Quién es? Señor, ¿quién es usted? El dueño del barco. Tormenta de Pasiones. De lunes a viernes, a las dos de la tarde. Por Antena 7.